¿Qué es la lucha preestablecida? El mismo fue dictado por quien les habla y por Gozano Rodrigo que fue campeón mundial en Jamaica en la Copa del Mundo y sacó medalla de bronce en el mundial de Hungría, a su vez fue campeón panamericano y campeón centro-sudamericano. También nos acompañaron integrantes de la Alianza Argentina Taekwondo ITF, Melinda Alderete, Sergio Ramos y Mancigales. Y bueno, ahora Rodrigo le va a comentar algo de lo que estuvimos trabajando. Bueno, ¿qué tal? Buenas a todos. Les voy a comentar un poquito lo que hicimos durante el seminario. Comenzamos con una introducción explicando de qué se trata la preestablecida, todo su reglamento. Nos detuvimos en la parte del puntaje, cómo se descuentan puntajes y las tres etapas del mismo. Después comenzamos con todo lo que sería una metodología para poder empezar a entrenar y estimularlos a todos los participantes en la lucha preestablecida. Nos focalizamos sobre la variedad en las secuencias, con secuencias básicas que le sirvan para poder crear su propia preestablecida. Teniendo en cuenta todos aquellos aspectos necesarios para que la preestablecida sea creativa, sea compleja. Y bueno, también nos fuimos adaptando a los diferentes niveles para que todos puedan participar. Bueno, también lo que notamos es una gran aceptación de toda la gente de Santa Fe por el curso. También estuvieron, aparte del maestro Marchini, estuvo el maestro García de Córdoba. Sinceramente quedaron muy conformes con el curso. Hubo un montón de anécdotas en el reconocimiento a lo que trabajamos. Tenemos un ejemplo, un Sabonín preguntó qué cantidad de cursos ya habíamos dado y este fue el primero. Así que tuvimos un muy buen debut en el mismo. Y por último, lo que queremos comentar, que al finalizar hubo seis equipos que presentaron su trabajo. Y con todo tipo de graduaciones, de amarillo-verde, azul-rojo-juveniles y los danes, y danes-senior. Bueno, lo que nos queda por trabajo ahora es preparar al equipo argentino de lucha preestablecida masculino-adulto para el Mundial de Irlanda, que se va a realizar ahora en octubre. El equipo está integrado por Rodrigo Sano y Andrés Gis, que ganaron el selectivo en Posada Misiones. Tenemos un muy buen trabajo ya programado para dicho evento y nos quedaría cumplir todas las expectativas que ha depositado el selectivo con nosotros.